Grupo Control se erige por segundo año consecutivo como la principal empresa andaluza del sector de la seguridad privada con sede social en esta comunidad autónoma. El volumen de negocio consolidado en 2018, el número de trabajadores, el porcentaje de empleados fijos, la expansión nacional y el número de particulares, empresas e instituciones que confían su seguridad a Grupo Control certifican su posición de liderazgo. Un año más, Grupo Control se posiciona como la empresa andaluza de seguridad privada más importante del país, una situación que provoca que ese crecimiento también se extienda al resto de la geografía nacional. Grupo Control cuenta con su sede central en Almería y con delegaciones homologadas en todas las provincias de Andalucía y en otras muchas del resto de comunidades autónomas. La piedra angular de los valores de Grupo Control sigue pasando por la cercanía, rapidez e inmediatez en dar respuesta y el trato personalizado. El objetivo de la empresa para 2019 pasa por robustecer el liderazgo como compañía andaluza y crecer en el ámbito estatal.